Ustedes saben lo que pasó con la joven o la ministra, no sé bien específicamente cuál es su función, creo que encargada de atención a las personas. Puso una banderita de LGBT, LGBT, LGBT. Lo que tú sabes, lo que es fulano, tú, tú, tú sabes, tú, 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 no, tú no. Y los religiosos fueron a protestar frente al palacio porque supuestamente se estaban promoviendo la comunidad gay en República Dominicana y todo eso. Bueno, era de esperarse luego de ese comentario tan fuerte que vuelvo y digo, no lo hagas, no era necesario publicar eso. Y la gente dirá, no, man, pero que ellos tienen libertad. Sí, porque ellos tienen libertad es que ya no va a dejar de recibir personas. Si tú dices que tú recibes personas, no tienes que especificarlo, recibe a todo ser humano y punto. Si tú pones la banderita, entonces estás tratando de promover eso. No lo promuevas, porque eso es sonido. Porque ese es el problema de la gente. Tenemos que respetar los derechos de cada quien. Y yo entiendo que se debe respetar. Pero si tú pones la banderita, sumas una foto y lo pones específico, tú sabes que habrá una reacción. Por eso yo digo, trata de poner, recibimos a todo ser humano, no importa el sexo ni lo que sea. Ya, ¿qué pasó? Los LGTB, los huelan, huelan, fueron para el palacio a protestar en contra de las personas que se oponen a que ellos reciban ayuda. Porque ellos pueden recibir ayuda, pueden recibir personas, el gobierno puede recibir a todo tipo. Eso es la asistencia de seres humanos, si usted tiene cosas que tienen inquietudes, como personas, creo que es así. O un psicólogo, o ayuda económica, o ayuda de su comunidad. Lo que sea, porque el gobierno está para servirle al dominicano. Todos somos dominicanos. Y ellos están para eso. Pero yo no puedo decir, es como que yo venga y ponga una banderita. Oigan, ¿cómo? Recibimos aquí a todas las personas, a los blancos y a los negros. ¿Por qué tengo que decir blanco y negro? Recibimos a todas las personas. Entonces, yo ahí, eso lo vi yo, que ella lo hizo como una buena forma de buscar sonido. Toma tu camumbazo. Porque tú sabes que los religiosos son fuertes, te van a dar piña. Entonces, no provoque a esa gente. No lo provoque. Porque lamentablemente, tú sabes que existen aquí, todavía este país no está preparado. Y yo siempre he dicho, promover algo, ser gay lo que sea, no se debe promover. Se debe aceptar y punto. Muchas veces se comen al aje por su forma fuerte. Y él dice, es que mientras las leyes estén para todo ser humano, no hay que promover nada. Hay que cumplir la ley y ya. Si usted es gay, si usted no es gay, si usted es lo que sea, y recibió, y usted le diera algún préstamo por ser gay, ya la constitución a usted, ya está en contra de la constitución. Porque no se puede excluir a nadie. No importa si por sus pelos, por sus... La gente no le gusta mi gorra para atrás. Pero es mi concepto. Usted tiene que respetarlo. Es mi concepto. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo que está pasando. Yo creo que el amo joven puede recibir a quien le dé su gana en el palacio. Y el gobierno debe recibir a todo el mundo por ser ser humano. Lo que no está bien es que usted ponga una bandera para que se arme un reperpero y comience a provocar a gente que no le gusta esa forma de usted pensar. Diga, ser humano. ¿Se recibe? Ser humanos. Todos. A todos. Es lo que yo entiendo. Mi pensar. Porque aquí tenemos el problema. Ah, no. Es otra cosa. Si yo no tenía acuerdo conmigo una vez me hicieron homofóbico. No he entendido nunca eso. Yo puedo estar de desacuerdo con su punto de vista. Y eso no me hace homofóbico. ¿Por qué? Tengo muchos amigos que son gays. Los quiero pilas. Son panísimas míos. Hay gente que trabajan que yo los respeto muchísimo. Pero que es una preferencia sexual de cada quien. La preferencia. Oye, ¿cómo se llama? Preferencia sexual. No tiene nada que ver con lo que usted está el cargo que está desempeñando que es asistencia al ser humano al dominicano. No importa cuál sea. ¿Para qué mencionar algo sexual de una preferencia en eso? Porque lo que usted está haciendo es promover, buscar sonido y tener controversia. no era necesario. Eso es un sonido innecesario en mi entender. Vea, Flaco, yo estoy equivocado. Estoy mal. Entonces, nosotros debemos saber. Es como le digo, si tú quieres ser como tú quieres ser, yo lo respeto. Yo lo respeto. Pero tú no puedes porque tú eres tal cosa querer promoverlo para que otros lo sean. No. Dile, haz lo que tú quieras hacer en tu libertad de vida. Y punto. No promuevas porque tú estás promoviendo a que él sea como tú. O sea, tú estás haciendo lo mismo que hace un hétero que quiere que tú seas como el hétero. Entonces, estamos cayendo en un círculo vicioso. Un círculo vicioso. ¿Me entienden? Eso. Eso es lo que yo creo. Bueno, señores, vamos a una pausa musical. Y cuando retornemos, despedimos el programa y ustedes saben, lo susurroso como siempre, dándole buenos contenidos. Ya ustedes saben.